Hoy se juntan todos los empresarios del área metalúrgica, no solamente de la ciudad de Río Cuarto, sino a nivel nacional. Y un poco la expectativa que se tiene es tratar de empezar a articular desde las cámaras, bien metalúrgicas, políticas o gestionar al sector político el llevarle las necesidades políticas más de Estado que permitan un mayor desarrollo de la industria a nivel nacional. ¿Algunas de estas necesidades tienen que ver con capacitaciones concretas del sector? Justamente previo a iniciar este acto, hemos tenido reuniones con la parte directiva y sí, justamente coincidimos que, digamos, esto hay que verlo como un todo, sector productivo, sector trabajador, y en eso la universidad juega también un rol muy importante porque viene a formar y darle formación a ese sector trabajador que necesita la parte industrial. ¿Cómo surgió la posibilidad de realizar este encuentro aquí en la universidad? Nosotros venimos trabajando desde la facultad con una política de articulación con el sector productivo del medio. La primera experiencia que tuvimos de articulación fuerte fue con este armado de la propuesta de las carreras de oficio, en este caso que apunta más al sector metalúrgico el oficio de mecanizado computarizado, que lo hemos confeccionado de manera conjunta y articulando, digamos, la necesidad que tiene el sector productivo con las capacidades que tiene la universidad, y gracias a un apoyo de política a nivel nacional del Ministerio de Educación, pudimos llevar adelante la adecuación de los laboratorios para cumplir este objetivo de educar en oficio. Así que bueno, desde ahí nace un poco, desde esa política nace un poco más fuertemente el vínculo con el sector productivo, y esto es fruto de seguir apostando eso. ¿Esperan que desde este encuentro surjan proyectos concretos para continuar avanzando? Puntualmente, ahí mencionaba la Cámara Metalúrgica a nivel nacional, que ellos tienen una política de ir generando centros de capacitación a nivel nacional. Bueno, en esto acompañar si creen que podemos aportar desde la universidad, en que se pueden ir gestando o potenciando esas políticas de la Cámara, que obviamente también no solamente aporta y fortalece al sector industrial de la zona, sino también le da mayor capacidad y fortalecimiento a la universidad.